Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no... Ok, ok, muy buenas, esto es Rodolfiño Blog, acá por este canal. No olvides suscribirte a nuestro Twitch, a nuestro Instagram. Y hoy vamos a reaccionar a videos del rap boliviano. Voy a comentarles que esta vez escogimos a este artista, el cual es... San Grandina, junto a Ann Bell Crescent, la canción se denomina Te Siento Cerca. Bueno, algo de esta canción que quería decirles, que quería compartir, yo la vi. Y voy a tratar de explicar lo que pienso de la canción. Y veamos, ¿no? Empecemos esto acá en Rodolfiño Blog. Te Siento Cerca, San Grandina, junto a Ann Bell Crescent, una bonita broma. El ritmo desde ya suena bastante genial. No sabía que había este estilo de... ¿Qué se llama? ¿Catacumbas? O algo así. Wow, es desde la Ciudad del Alto, pero no me ubico donde es. Debe ser al lado de la Chocalión. Debe ser al lado de la Chocalión. Y si mis ojos no te ven, lo cierro por un momento. Olvido el espacio de tiempo, te siento cerca, no solo como un recuerdo. Tengo muchas cosas que quiero decirte, que olvidé explicarte el día que te fuiste. La pista está bastante genial. Me gusta el estilo. Y... No sé, el empiezo igual bastante genial. Veo tus ojos y escuché. Muy bien que es tarde y que fui un cobarde. Ya no estás presente y el pecho me arde. Por eso suspiro en esta canción. Encuentro respuestas en la oración. Frente a tu tumba, mi corazón retumba. No te puedo tocar y mirar y mi ser se derrumba. Recuerdo que decías cuando muera no se paren. Frente a mi lecho a llorar. Las tomas del ron. Ahora entiendo que ahí adentro tú no estás. En las maravillas del mundo te puedo encontrar. Te encuentro en el viento que acaricia mi rostro. Se llena el vacío que dejaste en nosotros. En el canto de los pajarillos. En las madrugadas. En la tierna sonrisa y mirada de cada anciana. Te encuentro en las estrellas. Buen flow de nuestro amigo de San Grandino. Estrellas más brillantes de la noche. En cada 16 de julio. Tomando un vaso de ponche. Tú no te has ido. Tú estás conmigo. Tú estás presente en el aire que respiro. Y si mis ojos. Esta toma parece bastante peligrosa. A un lugar precipicio. A otro lugar precipicio. Pero la toma está genial. No te ve. Lo cierro por un momento. Olvido el espacio y el tiempo. Te siento cerca. No solo como recuerdo. Y si mis ojos no te ven. Lo cierro por un momento. Olvido el espacio y el tiempo. Te siento cerca. No solo como recuerdo. A veces hubiera querido mirarte. A veces hubiera querido besarte. Decirte que quiero amarte. Ahora no estás. No puedo lamentarme. Así que yo solo diré. Sabré cómo comportarme la próxima vez. Ahora es el paso. Pues mira yo ya nada puedo hacer. En este mundo a nacer. O en otro mundo a renacer. Pero te prometo un día de. Despertaré. Te volveré a ver. Aunque muy lejos tú estés. El cariño que siento por ti. Hará que yo te vuelva a tener. Es tan difícil comprender. Que ya no estás. Resignarme y aceptar la realidad. Es un sueño y no hay un despertar. Donde te pueda abrazar. Besar y no soltar. Es tan difícil comprender. Que ya no estás. Resignarme. Está llevando una escalera y las rosas. Bueno, a ver. Vean que está cargando una escalera. Que ya no estás. Resignarme y hacer. Eso es en el cementerio de la ciudad de La Paz. Cuando un nicho o una tumba es alta. Sí o sí llevan esas escaleras y las rosas. Para colocarlas a tu, qué sé yo. A tu familiar perecido. Es bien diferente, ¿no? Debo escuchar a un rapper en Spanish. Y también a una rapper femenina. Porque tiene sus características diferentes. Y también es raro ver a una ciudad de La Paz. A mi parcerio. Yo conozco bastantes raperas femeninas. Pero siempre es grato escuchar el flow. Porque le da otro toque más tranquilo. No sé cómo explicarlo. Y me das fe y esperanza. La muerte no es el último momento. Estoy segura que existe el renacimiento. En un tiempo habrá un reencuentro en el firmamento. Porque somos energía presos en estos cuerpos. Abrazar a los nuestros antes de que estén muertos. Ahora es el momento de expresar los sentimientos. Y siempre ser honestos hasta el último aliento. Para estar en paz cuando ya no estemos despiertos. Ahora sé que estás en un lugar mejor. Donde no existe la angustia ni la preocupación. En otra dimensión. Creo que el primer rapero que rapió esta canción es el Squid. Si no me equivoco. Un gran saludo para él. De una vez creo que chateamos con él. Sin embargo un gran saludo. Buena canción de esto de Sangre Endigna. También Sangre Endigna apareció hace bastante tiempo. Un grupo bastante plástico. Ahora sé que estás en un lugar mejor. Donde no existe la angustia ni la preocupación. En otra dimensión. En otra dimensión. Oh, oh, oh. Que dice Cristina Blanca de Jiménez. Octubre de 25, 1999, julio de 28, 2008. Debe ser su mamá. Van descanse a la señora Pina. Un gran saludo para nuestro amigo Squid. Aquí tenemos su página vamos a adentrar para apoyarlo. Esta es la página de Squid. Y no veo el video de Sangre Endigna. Megafest. Ah, yo he participado en varios festivales. Bueno, vamos a buscar a Sangre Endigna. Ese video desde su página para... Sangre Endigna, ¿verdad? No me acuerdo. Ah, Sangre Endigna. Aquí está, pero está en Ver, San Finos. ¿Dónde está el video? Ok, no hay. Solo está acá. Bueno, nada. Muy buen video. Vayan a verlo en el canal de Barser and Fills. Pero también vayan a suscribirse al canal de nuestro amigo... Eh... Squid. Y nada, vamos a escribirle un comentario. Buen... Buen... Muy buena canción. Muy buena canción. Aquí ya escribimos. Y aquí... Vamos a poner en producción. Esto ya es para la productora. Esto ya es para la productora. ¡Sas! Ahí estamos, tenemos suscritos. Ya saben, un video se llama Sangre Endigna. Junto a Bell Crescent. Te siento cerca. Vayan a apoyar a nuestro amigo Squid. Es su canal. Squid Sangre Endigna Rap Boliviano. ¡Suscríbete al canal! Mi corazón late, es una pena que llevo adentro. Al suelo del terreno que no es perfecto. Lo creo influye en cada pensamiento. Cae en un torrente, nadie se arrepiente. Es la misma tormenta, caen gotas de dolor. Como en la lluvia al sol. Como en la lluvia al sol.